La jefatura de la Policía Nacional, al darse cuenta del llamado, nuestro mayor general, director general de la Policía Nacional, Guzmán Peralta, nos ha mandado algunos refuerzos con la garantía de mantener el orden, mantener la seguridad y que el municipio cabecera, San Francisco Macorí, se mantenga con los niveles de seguridad adecuados ante este llamado a huelga que han hecho organizaciones campesinas sin tierra. O sea, la población que confíe en la Policía Nacional, que va a ser la garante de que se mantenga el orden público y que se mantenga la tranquilidad y la seguridad aquí en el municipio. ¿No se ha originado conflicto hasta el momento? Hasta el momento no se ha originado ningún tipo de conflicto, pero sí anoche, en eso de las ocho y media, nueve de la noche, por ahí por la villa se incendiaron ahí algunos neumáticos, específicamente dos neumáticos. Las informaciones de inteligencia que tenemos es que fueron incendiadas con el interés de intentar asaltar a algunos municipios que pudieran desplazarse por esa zona. La rápida intervención de la Policía Nacional evitó este tipo de cosas, sofocando y retirando las gomas y los escombros que se tiraron en la avenida. Hasta el momento todo se mantiene, todo se mantiene tranquilo. La dinámica económica y social del municipio se mantiene y en este momento no hay ningún tipo de alteración del orden público y la policía se mantiene patrullando y haciendo prevención para que nada pase.